Desde la génesis de un producto, de la génesis de un medio artificial, a partir de allí se va a ir desarrollando todo lo que esté relacionado con investigaciones tecnológicas, innovaciones, paradigmas de la investigación. Creo que este es un enfoque que se le da, puesto que, bueno, simplemente esta charla aquí, por gestión del ingeniero Pablo Donola, bueno, fui invitado para dar esta charla, la cual forma parte de una clase, de un curso de doctorado que se está dictando en Colombia. En forma simultánea con tres universidades colombianas están dictando un doctorado y, bueno, en este caso y por esta modalidad de videoconferencia, bueno, estamos contribuyendo a un tema determinado y solamente una parte muy pequeña de una clase. Se trata de expresar algún conocimiento que sea genérico, es decir, que en cualquier lugar del mundo que utilice tecnología, ese conocimiento tenga validez. Entonces, un conocimiento expresado en diferentes modelos con los cuales uno puede estar analizando el hecho tecnológico, el hecho de la investigación tecnológica de la innovación. Respecto de lo que es la innovación, justamente lo último que usted mencionaba, ¿esto tiene que ver con conocimiento que uno adquiere o de pronto con una forma de ser, con una impronta propia del investigador? Bueno, básicamente todo lo que corresponde a ingeniería, toda la metodología, todo lo que corresponde a diseño, básicamente allí hay un potencial innovador. Bueno, ese potencial es el que se trata de incentivar en todos estos tipos de cursos.